Máole Virtual, con el auspicio de Restaurante Pagamoya, Janor Espinosa 643 y Funeraria Memorable, Yumbel 256 Linares presentamos Máole Virtual Noticias, edición central Buenas noches, iniciamos la edición central de Máole Virtual Noticias y lo hacemos con emergencias porque pese a que vivimos un fin de semana con proceso electoral las emergencias estuvieron presentes durante este fin de semana vamos a hacer un breve resumen comenzando por ejemplo con la jornada del viernes en la noche donde el volcamiento de una camioneta dejó varias personas con un gran susto, favorablemente sin lesiones pero en todo caso debido a la presencia de menores de edad los equipos de emergencias se activaron de manera preventiva logramos conversar con el personal de bomberos una vez controlada esta emergencia en el momento no tenemos ningún lesionado se realiza de una camioneta que perdió el control se desconoce el motivo la cual volca de manera lateral y no tienen dos lesionados en el lugar venían cuatro ocupantes, dos adultos y dos pediátricos y claro, un domingo con elecciones pero también con las emergencias presentes en calles Colo Colo con San Martín dos vehículos colisionaron durante la jornada de este domingo dejando dos personas lesionadas los detalles los entrega el bombero a cargo Rafael Molina accidente de tránsito acá en San Martín con Colo Colo a la llegada del personal de bomberos se trató de una colisión de dos vehículos menores con dos personas lesionadas la cual fue atendida por personal de bomberos y posteriormente entregada a personal de salud SAM vamos a hacer una breve pausa pero ya estamos de regreso ir a Restaurán Pagamoya es compartir compartir buenos momentos compartir el buen sabor de la vida compartir con la familia compartir con amigos y con amigos de amigos compartir una buena experiencia para eso contamos con un variado menú para disfrutar amplios y gratos espacios y una calidad de atención de primer nivel atención de lunes a sábado en horario continuado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Restaurán Pagamoya lo bueno de compartir Funeraria memorable marca la diferencia innovando las despedidas de nuestros seres queridos buscamos que sea un momento inolvidable para quienes siguen en este mundo basados en nuestros pilares que se aferran al cariño empatía y profesionalismo entendemos que vivimos en nuevos tiempos es por eso que incluimos tecnologías y servicios al alcance de todos tenemos espacios de velatorios cómodos, cuidados y acogedores para familiares y cercanos contamos con un servicio de carrozas a la altura de las mejores funerarias del mundo contamos con la experiencia para apoyarles en esos momentos que requieren de apoyo emocional legal y logístico en definitiva los servicios de memorable ya tiene un 110% de satisfacción en nuestros usuarios ven a conocer nuestro servicio en Yumbel 256 Linares o en www.funerariamemorable.cl estamos de regreso en la edición central de Mable Virtual Noticias para comentarles sobre los accidentes de tránsito lo estábamos comentando en todo caso antes de la pausa fueron varios durante este fin de semana a propósito de las elecciones uno de estos ocurrió en el sector del remolino esto en el camino a Palmilla donde en medio de una actividad tipo motocross un motociclista cayó fuertemente golpeándose contra el piso los detalles los entrega personal de bomberos en la voz del teniente Francisco Orrego en el cual se efectuó las maniobras de un paciente que cayó en moto con lesiones en ambas extremidades y gracias al rápido trabajo y buena respuesta bomberos se controló la emergencia edad aproximada lesionado y que lesiones presenta 28 años y lesiones en sus muñecas bueno pero además no solamente hubieron accidentes de tránsito durante este fin de semana sino que también incendios o principios de incendios uno de ellos ocurrió en el extremo norte de la ciudad de Linares donde bomberos debió proceder para controlar un principio de incendio vamos a revisar lo que ha dicho el capitán Luciano Araya como tú bien lo dices estaba una emergencia la cual había sido despachado como un llamado estructural llegando a las primeras unidades del lugar se había tratado solamente de una inflamación del ducto de ocasión de gases de una estufa Pélex el cual había estado tapado por la creosota obviamente por las partículas de contaminación que quedan en estos ductos de ocasión se hizo la mantención la limpieza se destapó y se dejaron indicaciones obviamente al propietario pero no es lo único porque además durante esta jornada un incendio afectó una vivienda en la ruta 5 sur pista al lado poniente a la altura del puente Ancoa favorablemente no hubo mayores daños a la estructura pero si principalmente daños materiales a los muebles que se encontraban al interior vamos a revisar lo que ha dicho uno de los vecinos de la afectada tras esta emergencia nosotros lo que vimos lo gritaba la señora y la señora decía que andaba viendo la gallina para allá para atrás y de repente cuando dice que está tapado en humo y yo llegué corriendo porque gritaba para allá y yo como vivo al lado y yo vine a verla y estaba tapado en humo y estaban los sillones se estaban prendiendo los sillones lo único que se ve no es porque no se podía ver adentro donde había más juegos y yo con la manguera empecé a tirarle agua a agua y ahí empecé a calmar el juego para que no siguiera agarrando para que llegara para la otra pieza porque para esta pieza también le tire agua pero menos mal que no agarró el juego y con esto llegamos al fin de nuestras noticias como siempre agradecer que se informe con nosotros y quédese atento en cualquier momento estamos con la noticia de última hora que descanse buenas noches